Conchori en la mano, esto es fútbol argentino Se llama borro con chorizo Yo le estoy borro con chorizo No pagaron los derechos de la cancha de fútbol tenis ¿Quieren mandar a los inspectores? Sí, pues yo no tengo nada que ver Yo no soy de acá ¿Cuándo es fútbol para todos? ¿Prontito? Sí, cuando tienen, pero veo que están ya en otro veo que va, que es Virginia Lago que invitan a los inspectores Hay de todo, es un bagasi Se están yendo al carajo Que culturizarse no hay Es totalmente fútbol para todos Es para todos, pero es fútbol Tú es para todos, primero, siempre ¿Vas a animar al fútbol tenis acá? Sí, estoy, estoy, me viene preparado zapatillas tengo, así Bien, pero después tenés que ir a jugar al estadio hospital antes de fútbol para todos Ahí se voy, invita a mí y voy Ay, porque ya Sí Es verdad, hay un lío bárbaro con los papeles pagando carlos y quejeros están que arden Te imagino Mi madre quiere pagar a los mexicanos Bueno Y bueno, yo cuando veo fútbol tenis veo ese programa Tú para todos, de acá a Luzal Lo veo con las zapatillas, lo veo con las zapatillas preparado El tipo ¡Oh! ¡Qué patada me pegó! Vos la viste, no decís nada No te vio llegar No te vio llegar Es ese tipo que la cacha, viste, por simpático No le cobran No le cobran No le cobran El cariño El cariño El cariño No te duele una semana Nos, nos pasa a nosotros Que somos defensores Y que no estamos acostumados a recibir Como si toca algún, algún centro helandero bravo Te chocan dos o tres veces y lo sentís dos semanas Vieron en un lío porque No pagaron el canon de la cancha de fútbol tenis Parece que vienen los inspectores ¿Qué decís? ¿De qué lado te ponés? Eso es esta aventura de la que ustedes saben Lo de ustedes ya es Está Ya se expandió El negocio El negocio fue para... La gente nos mandó con los papeles de los derechos de fútbol tenis Ah, pues yo tenía el cobro legal, pero no lo tengo encima Dice Keijero y Fernando Carlos que no estuvo al depósito No depositaron la guita Van a matar a los inspectores Le van a cortar No, 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 no No es como nada raro, ¿eh? ¿Seguro? ¿Todo registrado? Está todo registrado Si le damos un chory o una cerveza al cámara y a Juanqui Esto más o menos se... Bueno, vos bajas, ya no estamos en la cámara Puede ser que mierda el teléfono mío Que no entiendo el teléfono sin el teléfono Qué lindo país De salir campeones de la cancha Un campeonato raro Un torneo raro No, jugué los dos partidos y los gané Fue muy raro 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 Y también un tema Si, problema Decímelo Acá es caro, digamos, los derechos Me entiendo que tienen queiheiro O... Y Fernando Carlos Me mandaron 50 centavos ¿No? Sabe lo que te haces, te sacan los dólares No te caes con nada, vos No te caes con nada, vos Se los doy Dale Y un chory Si querés Un chory para... Fernando Carlos Un chory y una birra para mí Vamos para queiheiro Dale Con eso estamos ¡Gracias!